Jesús, no me sueltes Jesús, no me dejes Jesús, no me sueltes Jesús, no me dejes Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Jesús, no me dejes Jesús, no me sueltes Jesús, no me dejes Jesús, no me sueltes Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti nada soy Sin ti nada soy Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Jesús, no me sueltes Jesús, no me dejes Jesús, no me sueltes Jesús, no me sueltes Jesús, no me dejes En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas Escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del maligno enemigo Defiéndenos En la hora de nuestra muerte Llámanos Y mándanos a ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Jesús, no me dejes Es lo que queremos Señor Que no nos sueltes Que no nos dejes Porque si nos sueltas Si nos dejas Si nos abandonas a nuestra suerte Que no es tan buena nuestra suerte Quiere decir que nosotros Vamos a padecer más Vamos a sufrir más Nos va a llevar quien nos trajo Para no decir otra cosa Por eso queremos pedirte en esta noche Que no nos sueltes Que no nos dejes en ningún momento Etapa, situación o circunstancia de nuestra vida A nivel familiar No nos sueltes ni nos dejes A nivel laboral De trabajo No nos sueltes ni nos dejes A nivel económico Mucho menos Señor Porque tú sabes Que hasta para tener un pincho Hay que comprarlo No nos sueltes Señor Jesús No nos dejes ante los líos y situaciones Que venimos arrastrando Problemas emocionales Que nos van golpeando fuerte Situaciones de las cuales no podemos salir Y a veces no encontramos ayuda Entre esas y otras tantas cosas más Mi buen Señor Inclusive los papeles migratorios Te pedimos que no nos sueltes Que no nos dejes Señor Porque sin ti No logramos alcanzar la meta Es como decir Sin ti Nada soy Si tú nos sueltas Señor Andaremos como chivos sin ley Como ovejas que no tienen pastor Sin esperanza Y sembrando la amargura En otros corazones Por eso Señor Por la intercesión de San Benito Y el inmaculado corazón De la Virgen María Te pedimos Que no nos sueltes Que no nos dejes Porque sin ti Somos menos que nada Mi buen Señor Todas estas intenciones La ponemos a tus pies Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús Jesús No me dejes Jesús No me sueltes Sin ti nada soy Sin ti a donde voy Sin ti nada soy Sin ti nada soy Sin ti a donde voy Jesús No me sueltes Jesús No me dejes Jesús no me sueltes Jesús Saludo entonces a ustedes Buenas noches gente de Dios Gente que ya cenaron Gente que no han cenado Otros que están preparando su cena, otros que salieron a cenar a un restaurante pero siempre conectado con la transmisión en lo que le llega la cena, eso es importante bueno imagínese quizá no es el mejor lugar para usted conectarse en oración, un restaurante pero por lo menos está participando y a través de usted otra persona puede llegar a ver la transmisión Buenas y santas noches para los que están de fiesta de cumpleaños en el día de hoy o en la noche de hoy santas y buenas noches para ellos los que se conectan por primera vez los que pasan a ser parte de esta familia de hermanos podríamos decirlo así pues buenas y santas noches para ustedes los que cenaron con manzana su jugo verde hermano y con qué ustedes hacen hoy oh como una cena exquisita uva con agua como uva con agua y para qué sirve eso para usted adjudicárselo usted se adjudica la uva con agua y eso adjudicárselo ay comérselo usted no sabe lo que significa eso ay mire no se me haga la tonta usted ay te vas a creer que no sabe usted lo que adjudicarse mire mire no me haga decirle entonces porque la uva con agua es una dieta no 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 eso es un aperitivo no uva con agua que eso fue lo que se comió y ya hermano usted no tiene con qué cenar claro que sí en la cocina hay de todo pero eso fue lo que cenamos pero usted pregunta demasiado por Dios Dios mío usted está llevando vida por si acaso por casualidad porque cuando viene a ver Jesús Santísimo ay Dios y cómo usted la aguanta en el barrio suyo usted usted es una mujer peligrosa hay que tenerle miedo el fuerte está por ahí no siga preguntando Dios mío pero y cómo no 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 pues no tiene madre usted Jesús Santísimo ni investigadora privada que fuera no no hay no es una madre que le están haciendo a uno no sea así usted pues Dios por eso por eso que usted está sola y no consigue marido es por eso no es por menos de ahí porque por más que usted le pida a Dios un marido si usted no cambia Dios no va a poner un hombre a pasar el trabajo en manos suyas ay no porque no que Dios no es loco Dios sabe hacer su cosa muy bien no va a poner Dios un hombre a pasar el trabajo en manos suyas la mudanza la mudanza mire no todavía no me he mudado mire esa es la misma pared aunque quizá de aquel lado vaya a tener algunas modificaciones pero el hombre no nos ha traído el contrato quien tiene que traernos el contrato lo hemos insistido varias veces no he terminado con las cosas de mujeres lo que estoy haciendo hablando lo de las mudanzas primero creo que el internet lo iban a instalar hoy no lo instalaron entonces si aunque haya internet si no hay energía eléctrica es un problema pero yo espero que de aquí al sábado ya estemos de aquel lado ya aquí casi sino que aquí queda todo no hemos desarmado nada pero ya alrededor de la casa hay muy poca cosa que queda ya casi todo se ha ido de aquí o se ha ido llevando entonces ya usted sabe estamos en proceso yo esperaba ya hoy estar con un aire acondicionado instalado allá fresquecito así sin utilizar el abanico el cutis y la piel usted sabe que nosotros los norteamericanos que estamos acostumbrados a estar bajo aire en todas partes hasta en la letrina como hermano de que la letrina y que usted cree lo que es el inodoro el inodoro es la letrina lo que pasa es que es una letrina más moderna es una letrina diferente pero es igualito lo mismo todo entonces nosotros allá en en los Nueva York estamos acostumbrados a otro ambiente y aquí la piel a veces se le deja cara a uno se le daña si no fuera por el iria spring y por el body wash oígame yo tuviera ñañaroso y de cascarado pero gracias papá Dios usted sabe es una situación tremenda pero vamos a seguir tirando para adelante entonces lo de los cumpleaños váyanlo teniendo pendiente para cuando pidamos los cumpleaños usted lo escriba de una vez téngalo ahí para que lo escriba mire las pobres mujeres pasan trabajo y necesidad yo no sé ni cómo cómo yo no sé ni cómo explicarle a ustedes de lo que les voy a explicar porque ya eran dos ideas y se me fue una ay señor recuérdeme la huye recuérdeme la ok mire hay dos estoy hablando con una señora amiga mía que ya seguro está por ahí conectada tal vez o tal vez no cómo se llama no me pregunte el nombre usted sabe que con uno muchas mujeres hablan de muchas cosas de cosas tremendas qué pasa y llegamos a tratar el tema del periodo menstrual las mujeres hay hermanos es una mala palabra eso no es ninguna mala palabra no venga usted privada no me hagas decirle dos gracias yo creo que hoy voy a tener que dar el fuertazo hay que el hablar del periodo menstrual eso no es una mala palabra el hablar de menstruación eso no es una mala palabra así que deje su coro entonces dice ella ah porque las mujeres cuando tenemos el periodo menstrual como que no hay quien nos aguante siempre estamos como aburrida le digo yo ay pero fulana siempre tiene periodo menstrual entonces porque esa mujer siempre está aburrida esa mujer siempre está peleando entonces por qué que ustedes tienen que pelear y aburrirse las mujeres cada mes cuando tienen su periodo menstrual por qué hacerle la vida imposible al pobre marido a los pobres hijos a todo el que esté a su alrededor hacerle la vida difícil porque usted tenga el periodo menstrual una cosa no tiene que ver con la otra échenle la culpa a Eva Eva fue la que pescó contra Dios y de ahí para acá vino el problema en la vida de Eva vino el dolor porque el periodo menstrual de hecho la mujer siempre lo tenía desde que Dios la creó pero entonces Dios le agregó el dolor y échenle la culpa a Eva por haber pecado ha hecho comer de la manzana Adán no le eche no lo pague con otra persona mire usted que Dios te perdone entonces por qué que son así ustedes las mujeres por qué no pues eso no puede ser posible usted eso no puede ser tanto aburrimiento no 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 eso es que le falta a Dios en el corazón yo entiendo que tiene que ser eso tiene que faltarle Dios en el corazón usted o le falta la pastilla para los dolores menstruales seguro no la compran y en la farmacia no la venden esa es una y la otra la siguiente hoy me pare después de la misa gregoriana a visitar una casa que tiene mucho tiempo que no visitaba una familia muy muy de Dios muy de oración una gente eso es una gente imagínese cuando me abren las puertas de esa casa a la hora que yo quiera solo que tiene muchos años que no iba por ahí pasaba por el frente de la casa y no entraba y pregunto y fulanita una de las hijas de la señora y ya se casó ay no digo yo como va a ser que no se ha casado esa muchacha y que es lo que espera y es que no ha aparecido un hombre disponible para esa muchacha una muchacha buena moza de buen tamaño ya es profesional y todo y dice su madre si usted supiera que andaban detrás de ella dos muchachones de Santiago uno de ellos tiene par de hijos y él como que estaba pretendiendo que la hija mía le mantuviera a los hijos y como va a ser posible dios mío dios ya yo sé porque hay tantas mujeres solteras usted porque anda mucho mucho agayuce por ahí muchos osicuses queriendo que las mujeres lo mantengan a él y que le mantenga a los hijos que tienen una muchacha que no se ha casado nunca como le van a poner una descargación a una pobre infeliz muchacha mire mujeres yo le aconsejo que no le den ni un besito oiga ni un besito ni en la mano para no decir otra cosa no le entregue nada ni un abrazo muy muy comprometedor salúdelo de mano y si de y si él aprieta la mano mucho pues salúdelo así de lejos vea o más para menos tener usted problemas cuando la persona llega a su casa usted dice dame un segundo y usted le manda un saludo pues whatsapp si tú tienes su whatsapp mándele un saludo pues whatsapp pero no se le acerque mucho porque eso es el ladrón en cierto modo usted que la muchacha que le mantenga a sus hijos y no pero no pero esto no tiene madre usted chapeadores no son hay una palabra que iba a decir ay señor cúbre mis labios para que no pequen diciendo malas palabras que eso no se puede cuántas mujeres usted pasa el trabajo con razón esa muchacha no se ha casado porque si todos los ladrones que van detrás de ella haciéndole propuestas de esa índole señores pero en este mundo hay mucha gente loca hay mucha no otro tipo de mujeres mire contar de decir ese me lo di yo ay jesús santísimo hace lo que sea pero vea esto yo voy a dar un adelanto de lo que voy a decir es un adelanto de retiro solo para mujeres un adelanto nada más una sola cosa no me pidan dos porque nada más voy a decir una y es una pregunta porque muchas hay hermanos no la tire muy caliente si hay que tirarla caliente porque allá afuera está haciendo mucho frío y esto es para las mujeres que viven para allá afuera porque muchas de las mujeres se emperran con un hombre y tienen que prácticamente darle dinero y pagarle para que él esté con usted pero eso es usted está como porque yo no entiendo esa parte usted está comprando placer comprando sexo comprando cariño que tiene que pagarle porque es sabido de mujeres que dan hasta cuatro mil dólares a los hombres y mucho más dinero para que el hombre parece como que le dé mantenimiento caramba y usted está tan necesitada de hombre échese un jarro de agua fría pues caco usted para que se le calmen esas hormonas le tranquilicen o vaya al médico y dígale al doctor o a una ginecóloga o al hijo Nicolau o al papá Nicolau una gente de esas que bregan que chequean mujeres mire yo tengo una situación que yo quiero que me calmen esto no hay un método para calmarse uno como esa euforia porque caramba porque tiene que llegar a pagar dinero para que no pues si usted oiga mira usted está muy mal porque si usted con sus atributos que Dios le ha puesto no puede levantarse un hombre dignamente por amor y tiene que pagarle ay pero usted se está descascarando hermano no siga cállese ay Dios mío hermano y como que usted sabe tantas cosas vamos a los saludos y a los cumpleaños la gente que cumple el año donde anda hermano como que usted sabe tanto no me derrumba por Dios que le voy a meter la cocina la gente que cumple el año donde anda no es nadie que cumple el año a la una ay hermano pero es que usted la gente que cumple el año oiga no hay nadie que cumpla el año eso es para las mujeres de para allá afuera dice cumple año hoy Emanuel ¿cuánta gente cumple años? Emanuel Iranzo Katia Iranzo pero y tú esa gente del mismo apellido nacieron el mismo día cuidado si usted me está metiendo cuentos con eso espérese Emanuel Iranzo Katia Iranzo no esa gente seguro usted está pidiendo oración por ello pero esa gente no puede haber nacido todo el mismo día Bayrón Martínez y Ocadio Jiménez bueno yo se lo voy a dejar a Dios que la culpa caiga sobre usted no sobre mí por si acaso usted sabe por si acaso felicitaciones entonces de cumpleaños a toda esa gente dice ella que nacieron hoy del mismo apellido toda esa gente por esa familia tremenda usted con todo su cumpleaños alguien más está despierta de cumpleaños hoy Dios me libre cuidado si tú eres de la que ofrece dinero comprando placer cuidado si tú eres de la que compra cariño por miles de dólares bueno alguien más cumpleaños no me pongan nombres sin apellido mujeres que no se respetan esas mujeres se creen que están más buenas que raca los brazos para no decir otra cosa dice por aquí Mercedes Rodríguez escríbanme por favor los cumpleaños en letra grande por Dios me harté de decirlo ayer y todavía hoy me lo escriben en letra pequeña son muchos mensajes si usted lo escribe en letra pequeña se pasan los mensajes fácilmente no lo veo porque corren rápido usted lo escribe en letra grande lo veo más fácil lo puedo devolver más fácil y lo menciono para que usted no ponga el jocico como una puerca ay usted no me mencionó en la cuestión de los cumpleaños entonces hágalo en letra grande y ayúdeme con eso por favor ay señores yo no oye en tan soedito señor nadie más cumpleaños esa letra y esa canción no está en las redes el hermano wellinson erodito tavera dicen por ahí que está de fiesta de cumpleaños letra pequeña se fueron eso ni lo veo ni lo menciono porque ya lo he dicho muchas veces y no obedecen y no lo dicen y no lo ponen como es y me ponen a coger lucha y trabajo albert martes santiago estate tranquila albert martes santiago alguien más está de fiesta de cumpleaños que pueda tener la capacidad y la habilidad de escribirlo en letra grande alguien más lo puede hacer nicole esther durán también está alguien más está de fiesta de cumpleaños hoy haga una que nos vamos con el tema que la cosa está peligrosa hoy alguien más cómprese un celular nuevo que hay muchos celulares baratos a mil dólares mil doscientos mil trescientos mil quinientos dólares y hasta mil ochocientos dólares dependiendo del país en que usted los compre usted se compra un celular bueno y barato mil y pico dólares que le puede ayudar a usted escuchar bien la transmisión y así no pasa trabajo y evita ese problema después de ayudar el cabal que dice yo tengo cuatro años con el mío el 29 de octubre le celebre los cuatro años al teléfono ha pasado mucho trabajo conmigo todavía funciona cristino rodríguez josaira santiago y no se escucha esta de fiesta de cumpleaños y quien no se escucha estamos a santa guerrero uno dos uno dos uno dos ahora sí hay usted no esto es una vaina bien hay la palabra vaina no se puede decir verdad uno dos ok entonces decía ya usted sabe que esto es los aparatos electrónicos y usted sabe que esto es en vivo entonces decía que yudelca vázquez josaira santiago y cristino rodríguez de fiesta de cumpleaños hoy le decía a la señora del celular que no se oye que hay celulares a mil y pico de dólares mil doscientos mil trescientos mil quinientos dólares mil setecientos dependiendo de la capacidad de almacenamiento usted se compra un teléfono bueno para que no esté pasando trabajo verdad y no esté y no esté abregando con tieto porque el mío tiene cuatro años conmigo se lo celebramos el veintinueve de octubre el mes pasado gracias a papá dios y funciona todavía gracias al señor se me ha caído un sinnúmero de veces y todavía está bueno entonces para que usted no pase trabajo usted compra un celular bueno y le va a durar muchísimos años también quien más está de fiesta de cumpleaños en la noche de hoy quien más lo escuchó bien claro que sí ya se escucha bien Nicole Esther Durán terminamos con ella que está de fiesta de cumpleaños pidiéndole al señor que derrame su gracia le conceda su favor le dé salud y tenga larga vida todas las personas que están de fiesta de cumpleaños que el señor le dé la paz la paz y la quietud aquí y aquí que el señor si tiene su vida un poco torcida se la ayude a enderezar pues felicitaciones para todos y para todas hay que muchacha más tremenda vámonos para el tema de esta noche te estás hundiendo te estás hundiendo pero el esposo en vez de prestarle el teléfono para que escuche la transmisión que la escuche él con usted también y así no tiene que prestarle el teléfono o lo escuchan los dos lo ponen en el medio de los dos y no hay problema con eso ok te estás hundiendo mire este tema parece sencillo el título pero el desenvolvimiento creo que es un poco profundo y leemos lo siguiente evangelio de san mateo ya estamos en el tema evangelio de san mateo capítulo 14 específicamente versículo 30 nos dice pedro viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó señor sálvame evangelio san mateo capítulo 14 versículo 30 para no leer el evangelio completo pedro se está hundiendo si usted ha leído o ha escuchado la lectura donde pedro se está hundiendo es porque pedro primero comenzó a caminar sobre el agua comenzó pedro a caminar sobre el mar al pedirle a jesús que lo pusiera a él también a caminar pero porque pedro se comenzó a hundir porque apartó su mirada del señor por eso comenzó a hundirse pedro se fijó en los bien en el viento en las olas en vez de seguir fijo su mirada en el señor empezó a enfocarse diríamos que a nivel cotidiano en el problema y es lo que motivó a la gente siempre a no fijarse en el problema o como decimos popularmente por acá no poner el diablo adelante nos encontramos con un conglomerado de personas que tienen un proyecto y antes de iniciar el proyecto ya son fracasados porque ellos piensan que van a fracasar en ese proyecto ya no no siga el proyecto no continúe no lo inicie porque usted va a terminar fracasando ya usted está poniendo el diablo adelante en vez de poner a Dios primero ahora bien la palabra propiamente dicha o la pequeña frase que pusimos como título te estás hundiendo yo no sé si usted se ha estado ahogando a mí me ha pasado dos veces cuando me fui a nadar aprendí en el rito de la comunidad a nadar en los charcos de agua que el río dejaba y cuando vi toda esa agua junta yo creía que era un nadador un buzo un pez y ahí me dio un calambre quizás la mayoría sabe lo que me pasó pero que pasa en ese mismo río cuando llovía mucho el río crecía bastante y provocaba o hacía muchos charcos que parecían una piscina olímpica larguísima unos charcos que a veces no llegábamos al fondo por la profundidad y le podía doler el oído a la persona porque los charcos de agua eran muy profundos que pasa a veces los vientos de los de los la temporada ciclónica tú vamos ramos árboles y uno como muchacho al fin se sube al árbol que está medio en el suelo a la rama y se tira de alto para el río eso lo hacíamos muchos muchachos en la comunidad uno dos muchos muchachos hacíamos eso en la comunidad ahora bien ya eso se escucha bien yo creo que no hay problema con eso que sucede en una ocasión bregando con con un árbol que estaba los ramos una parte para el río mire un grupo de muchachos de los demás compañeritos me cayó arriba yo quedé debajo del agua debajo de ellos y debajo de los ramos del árbol mire es un momento difícil es un momento apretado el corazón comienza a latirte rápido y tú casi escuchas el corazón debajo del agua de tan rápido que te late la desesperación el pensar que te vas a ahogar el pensar que no vas a salir vivo y que no vas a sobrevivir y no era cuestión de maldad son cosas de muchachos que uno jugando riéndose y que está pendiente uno que nadie se está ahogando porque los muchachos una persona adulta si baja con seis muchachitos al río tiene pendiente los seis los seis niños con los que llevó al río pero otro niño que va a tener pendiente un niño a menos que lo vea con la panzota lleno de agua la barrigota que se murió se ahogó no se va a dar cuenta mire esos momentos son un poco difíciles cuando uno se está hundiendo se está ahogando entonces todos los muchachos arriba de mí porque nos tiramos todo el grupo este nos tiramos para el río más los ramos de los árboles encima de mí para uno salir de ahí era muy difícil mire Dios no me quería muerto en ese tiempo porque he estado al borde de la muerte en muchos momentos en muchas ocasiones y papá Dios me ha librado me ha salvado de eso ahora a qué me voy a la sensación a la sensación que usted tiene aquí en su pecho cuando se está hundiendo en el agua de un río o cuando usted se está hundiendo se está ahogando en la playa es una situación bastante difícil eso es bastante incómodo ahora bien puede que muchos de ustedes no se hayan bañado abiertamente en una playa o no se hayan bañado libremente en un río digo libremente que usted llega a todas las profundidades del río sin problemas en personas que se bañan solamente en la orilla en la orillita del río y no hay quien lo haga entrarse donde el agua esté más para arriba de la rodilla no se meten se quedan en la orilla ahora bien usted es muy posible que se esté hundiendo y no en el agua del río Pedro apartó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse es muy posible que alguno esté hablando para alguna persona que esté de aquel lado de la cámara o esté dentro de la cámara por ahí que ha apartado su mirada del señor por las dificultades situaciones vicisitudes líos y problemas que hay en su vida y haya comenzado a hundirse tal vez usted no quería apartar su mirada del señor tal vez usted no quería dejar los sacramentos tal vez usted no quería dejarse no quería disminuir la oración tal vez usted no quería disminuir la vida de fe pero las situaciones que vinieron como una ola una turbulencia en su vida le hicieron apartar la mirada del señor y usted no ha vuelto el rostro al señor como usted lo era antes al extrañar esa relación con el señor a través de la fe es cuando usted comienza a sentir ese hundimiento esa sensación como el que se está ahogando aquí en el pecho es una sensación fuerte pero es distinta cuando usted se quema con un café es distinta es parecida a la sensación cuando usted le decepcionan le traicionan le quedan mal pero es totalmente distinta las relaciones y sensaciones son parecidas pero cada una tiene su su grado de de distinción cada una de las sensaciones tiene su momento de dificultad podríamos decirle así cuando usted se aparta del señor indiscutiblemente comienza a hundirse ahora bien porque nosotros sabiendo que si con el señor por eso le pusimos de inicio la canción Jesús no me suelte Jesús no me deje porque nosotros sabiendo que con el señor no nos no nos hundimos porque si apartamos la mirada del señor no volvemos a entrecruzar la mirada con el señor muchas veces se da el caso que la persona tiene vergüenza que le tiene miedo a dios ahora el temor de dios como uno de los dones del espíritu santo es algo totalmente distinto al miedo a dios miedo es como el que usted le tiene a su papá o a la madre suya que cuando están rabiosos entonces pagan el pique la ira con usted siendo usted inocente y ya usted está temblando cuando escucha la voz de su papá la voz de su mamá eso es miedo ahora cuando usted tiene temor de dios es como como un respeto a dios usted quiere cumplirle a dios no quiere fallarle sabiendo usted que dios entonces tiene un trato preferencial con tu persona porque te distancia de papá dios te alejas porque tienes miedo o vergüenza si el señor te está esperando con los brazos abiertos el señor no es como la pareja de esposo que cuando intentan reconciliarse cuando uno da el brazo a torcer o va a ceder ante una situación primero se insultan si es la mujer que pide perdón al esposo muchas veces el marido le insulta le dice de todo y si es el esposo que le pide perdón a la esposa ella lo insulta le dice de todo y después entonces que sí se reconciliaron pero quedan cada uno mirando para un lado distinto totalmente diferente tal vez usted está acostumbrado a recibir golpes maltratos rechazos y tiene ese pequeño sustito en el corazón ese miedo para volver a reconciliarse con Dios porque usted cree que Dios le va a tratar como le trata a su esposo como le trata a su esposo como le trata el gerente el supervisor el dueño de la empresa el jefe de su trabajo el jefe de área tal vez usted cree que Dios le va a tratar usted así y es por eso que a veces se prolonga mucho más las reconciliaciones con las personas aunque no sean parejas puede ser una reconciliación con amigos porque la persona tiene el sustito el miedo el temor de que le vayan a decir cosas que le hieran por dentro porque ya mucha gente te trata con perrería te ladra y te muerde quiere aniquilarte acabar contigo descarga su ira sobre ti y para tú no pasar ese momentito feo prefiere dejar la cosa así no volverle a hablar no reconciliarte de nuevo con la persona porque quizás se va a burlar de ti con el señor no es así tú puedes estarte hundiendo en cualquier situación de tu vida por no querer volver a ver el rostro de Dios en cierto modo por no reconciliarte con papá Dios quizás pensando que Dios te va a tratar igual que como te trata la gente en tu vida no es así una persona que tenga situaciones emocionales de cualquier índole puede ser sufrimiento desde su nacimiento hasta el día de hoy como pasa con la vida de muchas personas si usted aparta su mirada del señor nunca oígalo bien nunca va a superar la contrariedad que usted lleva aquí en su corazón porque desde niño desde niña viene padeciendo y viene sufriendo usted se está hundiendo emocionalmente usted está devastado emocionalmente y va a manifestar en alguna área de su vida generalmente de forma agresiva indicando que algo en usted interiormente no anda bien emocionalmente usted se está hundiendo hay personas que mire te ladran como un perro y parecen personas seguras no parecen personas valientes no esa gente son más cobardes que tú que estás quizás calladito todo el tiempo porque van a manifestar van a manifestar ese grado de perrería de hablarle mal al otro como si fuera defendiéndose para que tú creas que la persona es una persona fuerte interiormente no esa persona es más débil que un pedacito de papel que tú lo puedes quebrantar tan fácil mire vea y lo separa esas personas que son así son más débil que un pedacito de papel pero te hacen creer que son fuertes porque te hablan perramente te hablan mal como si fueran animales porque incluso puede que lleven un animal dentro de sí mismo son personas débiles se están hundiendo y quieren encontrar un compañero y buscan hundirte a ti te oprimen se siente que están por encima de ti como persona siente que son más importantes que tú como persona y como creen que tú no vales nada así te tratan así te humillan así te discriminan y muchas veces una fuerza emocional por las heridas que arrastra no le permite actuar de manera normal aunque lo conciba y lo entienda aquí pero aquí el impulso es más fuerte que el saber que está actuando mal indiscutiblemente la persona no tiene control ni dominio de sí misma usted que tal vez se está hundiendo eso es en cuanto a lo emocional usted puede estarse hundiendo económicamente usted se lo puede llevar quien lo trajo económicamente el dinero no le rinde pero búsquelo que de una u otra manera en algo usted está fallando con papá dios y por estar fallando con papá dios quizás allantando viviendo una fe de allante creyendo haciéndole creer a la gente que todo está bien cuando todo en la vida suya en relación con papá dios no está bien entonces usted comienza a hundirse económicamente el dinero no le rinde el dinero se le va de las manos aunque usted le abran un banco y le den la bóveda del banco y le digan tiene 30 minutos para sacar todo el dinero que puedas de esa bóveda es tuyo usted lo hace y vuelve a pobre de nuevo vuelve a miserable de nuevo ¿por qué? porque el problema está en que usted al no tener a dios en su corazón al no tener una buena relación con papá dios económicamente usted se va a hundir le va mal el dinero no le rinde sin embargo usted tiene una buena amistad una buena relación con papá dios usted consigue cinco pesos y usted sabe qué va a hacer con esos cinco pesos usted sabe dónde esos cinco pesos van usted sabe dónde lo invierte dónde lo almacena dónde lo guarda algo hace usted con ello pero usted puede estar sin papá dios voltear la mirada lejos del señor y le dan 100 dólares y usted ese dinero no le va a rendir para nada no le va a servir para nada porque usted se está hundiendo usted puede ser una persona que se haya propuesto metas proyectos y por su mala cabeza por no llevarse de consejo por su mala administración por usted relacionarse con personas maliciosas que usted dice que nunca sabe que esa gente son maliciosas hasta que te dan en la sepa y cacua y ve tan cuando te engañan es que tú te das cuenta que son maliciosas no 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 tú no eres loca ni eres loco yo me tengo que dar cuenta necesariamente cuando una persona maliciosa llega a mi vida desde que viene por allá en el campo le decimos eso le leí lo mío a fulano cuando usted en el campo escucha un término como ese que le leí lo mío es como decir que conocí sus intenciones que ya sé con qué intención viene a mí y si usted sabe con qué intención viene a usted la persona no tiene por qué dejarse engañar ay hermano que yo soy tan buena gente que yo soy tan católico hermano vea yo soy más católico que usted ay felicidades que usted más católico que yo qué bueno pero usted se deja engañar y yo no ahí está la gran diferencia entonces el que usted sea católico no es que se tiene que dejar engañar ni se tiene que dejar de meter al medio ni que el otro tiene que hacer lo que quiera con usted inclusive a sus familiares no es que tiene que hacer lo que le dé la voluntad con usted no así no fue que hablamos entonces usted una persona que inicia proyectos termina decepcionándose termina su vida amargada porque usted inicia un proyecto inicia otro inicia otro inicia otro y ninguno lo termina no prospera no progresa porque usted ha apartado su mirada de papá Dios el corazón suyo no está bien anda envuelto en muchas cosas quizás hasta en confusiones anda envuelto su corazón y por eso usted comienza a hundirse la sensación de la que hablaba por eso lo cité primero cuando usted se está ahogando cuando está en el río como me pasó en aquella ocasión o cuando se está hundiendo en la playa que es una sensación bastante desagradable cuando usted se está ahogando todo eso lo llevo a la comparación de usted hundirse emocionalmente hundirse familiarmente hundirse económicamente hundirse en cuanto a los proyectos de vida que usted se ha propuesto en la vida y nunca ha logrado nada usted no ha logrado ni un pincho para amarrarse los cabellos no ha logrado nada esa sensación de cuando uno se está ahogando se está hundiendo puede ser que no sea parte de ti constantemente y venga acompañada de una taquicardia y tú dirás yo tengo taquicardia estoy enfermo estoy enferma porque eso yo no sé eso me está pasando ahora no 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 eso no le está pasando a usted ahora eso viene tiempo pasándole a usted pero como emocionalmente y quizás hasta físicamente usted estaba más fortalecido y hoy está más débil emocionalmente quizás tu cuerpo ya no tiene el mismo vigor la misma fuerza cualquier cosita te afecta antes eso no te afectaba porque tú no le dabas mente a eso y las condiciones de vida que tú tenías eran totalmente distintas ahora tienes unas condiciones de vida que no son las mejores y al ponerte a pensar a concentrarte pensando en las dificultades y los problemas que vienen aconteciendo en tu vida haciendo como una revisión un inventario de tu vida te das cuenta que tú no has logrado prácticamente nada y te quedas entonces como el que ya no tiene esperanza cabizbajo todo el tiempo comienzas a hundirte cuando te evalúas y te das cuenta que tu vida ha sido simplemente un hallante no ha llegado a nada te has apartado de Dios y cuando está destrozado y destruido no quieres volver a Dios tiene vergüenza de volver a Dios papá Dios te está esperando Pedro llama a Jesús no tiene vergüenza señor sálvame Jesús se extiende su mano para evitar que Pedro se hunda el señor puede hacer lo mismo contigo mire si usted aplica lo que le estoy diciendo la vida suya sería totalmente distinta usted me ha escuchado decir en muchas ocasiones que el dinero no es lo importante hay hermano como tal la economía del mundo olvídese de los demás el dinero no es lo más importante usted poder tener paz y tranquilidad usted poder estar tener un equilibrio emocional usted no tener ese hundimiento esa sensación de que se está ahogando que se está hundiendo eso es mejor que tener dinero créame lo que se le estoy diciendo por experiencia propia el usted sentir esa tranquilidad y esa paz el no sentir que se está hundiendo interiormente como que se le está desprendiendo el corazón del pecho eso es mejor que tener una bóveda de oro eso es mejor que tener una bóveda de dinero porque usted de nada hace con oro con dinero y teniendo esa sensación constantemente atacándote por dentro sin tu poder lo enfrentar o no saber cómo enfrentarlo hermano hermana en definitivas cuentas el mensaje central sería no apartar la mirada del señor y si has apartado la mirada del señor no le tengas miedo no le tengas vergüenza a volver tu mirada a Dios que dirán de tipo de mí hablan también de mí dicen a mí también me critican hay unos hermanos por ahí que que no les ha ido muy bien en cuestiones de fe que comenzaron primero en cuestiones de fe que nosotros y no les ha ido muy bien pero hay que ver quizás de qué forma sembraron la fe de qué forma el trayecto que han venido recorriendo han ido sembrando la fe y ya usted sabe que las cosas vuelven para atrás vuelven para donde ti y andan desacreditando a todas las personas que el señor de una forma u otra nos ha querido utilizar como instrumento andan desacreditándonos y hablando cosas sandeces palabras sin sentido porque quizás esos son de las personas que cuando iniciamos con el rosario pues no le daban importancia a lo que hacíamos pues ellos haciendo mala propaganda humillándonos entendían que el público que sigue las transmisiones que hacemos se iba a ir para donde ellos pero el problema es que ellos sembraron amargura hoy en día están cosechando tempestades y en su recorrido de fe en las misiones que hacían quizás no eran misiones puras quizás no eran misiones con santidad y había un grado de situaciones por ahí medio difíciles hoy entonces se están hundiendo pero que sucede en vez de volver su mirada al señor prefieren atacar a los hermanos y eso no es sano una de esas personas es la persona que cuando fuimos a Guadalajara en el 2019 compartimos un grupo de oración en los que mi amigo Salvatore iba compartiendo la oración y las canciones íbamos orando individualmente por cada persona si hay tiempo uno lo hace todo el mundo por el que oré lloró una sola muchacha nada como una columna así y me encuentro rado todo el mundo llora menos ella y es cuando se me acerca y me está invitando para un bar digo yo pero tú estás loca ¿cómo para un bar? no imposible pero yo invité a fulano como queriéndome decir porque yo invito a fulano entonces yo también tenía que ir y hacer lo mismo que hizo el otro no problema de él yo dije no ese problema de él no problema mío eso no es de Dios eso no está bien ¿cómo me viene a invitar a mí para un bar? no 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 y acabando una oración ya entendí porque ni siquiera sintió nada el diablo lo estaba utilizando como un instrumento con un instrumento bastante chévere entonces la persona que han ido apartando su mirada de Dios porque han ido quizás manchando las misiones a los que Dios le ha encomendado con situaciones en su vida en vez de volver su mirada a papá Dios que los está esperando comienza a atacar a los hermanos y esa no es la mejor forma comienzan a atacar a los hermanos como para que la gente no no siga las transmisiones que hacemos y lanzando pestes y sandeces de su boca y de su lengua la recomendación nuestra es todos le fallamos a papá Dios indiscutiblemente no somos santos ninguno vuelva su mirada al señor no busque la causa de su desgracia en el otro no sea Adán no sea Eva que Adán le echa la culpa a Eva Eva le echa la culpa a la serpiente no busque la culpa de las cosas en usted mismo primero y viendo entonces necesita viéndose necesitado de Dios vuelva su mirada a Dios aclame al señor que el señor le está esperando pero atacando a los demás no es la mejor forma de usted resolver su lío no aparte su mirada del señor no la y si la apartó por una u otra razón como todos creo que lo hacemos en cualquier momento de nuestra vida vamos a mirar al señor de nuevo no sienta vergüenza termino con esto en mi vida de fe yo siempre iba al santísimo a la voz de María antes de hacerle muchas modificaciones que le han hecho la estructura para poner el canal más cómodo más acogedor iba a la capilla yo no sé por qué yo iba a la capilla y así mismo se lo decía al señor cuando entraba a la capilla llorando me daba vergüenza no me atrevía a ver al señor era con la cabeza bajada así y ya de tanto llorar llorar con la cabeza en la frente en el suelo miraba al señor como de reojo así del suelo y no me atrevía y volvía de nuevo ay señor yo no merezco mirarte yo no merezco mirarte señor yo no sé ni a qué vengo aquí yo no sé para qué yo vengo yo no sé qué yo hago aquí para qué estoy aquí yo no lo sé y siempre iba y yo no sabía para qué iba ni por qué pero iba a desahogarme con el señor y aún cuando me iba a despedir con más miedo que vergüenza tratando de mirar un poco el santísimo el sagrario tratando de levantar la cabeza un poquito señor nos vemos después no me atreve a mirarle pero el señor siempre me estaba esperando el señor siempre me estaba esperando usted si ha dejado de mirar al señor vuelva el señor le está esperando para darle el amor el cariño el afecto que a usted le hace falta para que usted no esté hundiéndose porque con las tormentas y las preocupaciones que llegan aquí y aquí usted se está hundiendo y no encuentra qué hacer no encuentra dónde sostenerse no encuentra dónde agarrarse su vida colapsa su vida puede colapsar de mala manera aclámelo llámelo vuelva su mirada al señor y me atrevo a asegurarle que usted va a ser una persona exitosa exitoso no es el que tiene mucho dinero exitoso es el que tiene al señor aquí y no aparta su mirada del señor que así sea agarre su rosario rezamos todos y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado y no creado de la misma naturaleza que el padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y el hijo que con el padre y el hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros san benito abad ruega por nosotros san miguel arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén misterios gloriosos contemplamos la noche de hoy entre ellos ofrecemos por las intenciones de todos y cada uno de ustedes los que participan de la adoración a las 11 de la mañana el tema que no pudimos compartir la otra noche reprendiendo lo compartimos en la adoración esta mañana así es que ya no lo compartiremos en el rosario usted si quiere puede tiene tiempo busca eso fue el día que el internet falló varias veces y que al final pudimos transmitir solamente el rosario después de de varios intentos esa noche hace par de noches atrás compartimos ese tema esa reflexión esta mañana a las 11 en la adoración reprendiendo usted le puede sacar mucho provecho le puede ayudar para usted orientar a su marido a orientar a su esposa orientar a sus hijos porque las cosas que dicen ahí van directamente en el clavo o en el punto con esa gente que nunca se le puede decir nada que ellos creen que están perfectamente bien y están haciendo y deshaciendo para que no se lo diga a usted de la boca suya se lo digo yo de la mía a través de la transmisión de la adoración esta mañana eso le puede ayudar a usted en gran manera por el papo francisco y toda la iglesia su salud y sus intenciones por la paz en todas partes del mundo incluyendo nuestros hogares la conversión de nosotros los pecadores por la liberación de los atormentados por el maligno en todas partes del mundo por el cuerpo médico civil y militar y los organismos de ayuda y socorro en cuestiones de emergencia por los inmigrantes indocumentados damnificados achacosos y enfermos los que tienen complicaciones de salud física mental emocional espiritual enfermedad psíquica enfermedad diabólica también lo ponemos a los pies del señor por el fin de las guerras en los países que están verdad con esta situación por la boda de mi querida amiga Manuela Peña que está en veremos eso todavía pero lo ponemos a los pies del señor y por la boda de Santa Madre del Invernal que envió un audio que parece un pésame de difunto de más de dos minutos diciendo los requisitos para ir a la boda usted no puede ir en pantalones cortos ni en franelas ni en pantalones jean tiene que ir en pantalón de tela puede ser en camisa no tiene que llevar saco si usted quiere ponerse corbata pero en camisa no puede llevar un tipo de vestido no hay descote ni mujeres con sus cosas afuera por ahí nada de eso porque una página católica estará transmitiendo esa boda y no va a transmitir mujeres en cuera en esa en esa boda fácilmente nada más enfoco el sacerdote inclusive si la novia va medio descotada fácilmente nada más se enfocará el sacerdote por ahí y la cabeza de la gente del moño para arriba porque no podemos estar enfocando desnudez ni mujeres con ya usted sabe la opinión nuestra respecto de eso entonces también queremos ofrecer el rosario por esa boda que será pronto eso queda menos de un mes menos de 30 días allá en Villa Los Almácidos Santiago Rodríguez el 9 de diciembre 10 30 de la mañana si usted va a ir solamente a la recepción cuando viene a ver no lo dejan entrar tiene que ir a la iglesia también a la ceremonia de verdad a la boda en la iglesia y luego pasar a la recepción así es que no crea usted que va a llegar de último tarde no va a ir a la boda y solamente va a ir a pegarse el sello a comer a lamber no 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 usted para participar de la recepción tiene que ir a la boda porque no puede dejar los novios solo en la iglesia con el padre y el camarógrafo y los bancos vacíos no 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 usted se va temprano llega a las 10 para que no hable un tollo a última hora porque 15 minutos no le dan a gente con vestido con traje para arreglarse bien en la iglesia 15 minutos no le dan si usted llega a las 10 y 15 y la boda es a las 10 y media llegue a las 10 de la mañana y ubique su puesto ahí bien buenomoso bien bonito bien bañado báñese bien ese día no báñese bien ese día porque es una boda y eso va a ser el pase para usted ir a la recepción a comer y si usted en la puerta dice yo fui a la misa buscamos el video de la transmisión porque vamos a enfocar la cara de todo el mundo para que después usted nos diga que usted estuvo en la misa y en la recepción entonces va y se aparece por allá hablando mentira así es que no se juegue conmigo con eso ni con la novia tampoco que ya no quiere que su boda le quede mal usted lo entiende por esa boda ofrecemos también este santo rosario y por todas las demás personas que están para casarse este año que el señor le conceda su favor en acción de gracias por favor es recibido gracias señor porque casi nos mudamos de aquí todavía no nos hemos mudado casi casi gracias al señor gracias señor porque ya no aguantamos tanta cucaracha que hay aquí aunque uno la mate vienen más cucarachas al velorio uno mata 50 cucarachas y vienen 300 cucarachas más al velorio de las que se murieron y por más que hemos intentado acabar con esta plaga no hemos podido acabar con esa plaga de cucarachas en este lugar agradecido del señor que vamos a salir de ese lío primer misterio glorioso la resurrección de Jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres el señor bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén segundo misterio lo quiero ofrecer específicamente por la gente que tiene muchas persecuciones espirituales que se ha estado hundiendo relacionado con el tema de esta noche pero por estar llevando una vida de fe aunque sea pasando trabajo gracias papá Dios no se han hundido si no hubiese sido por papá Dios quizás muchos ya se hubieran muerto si no hubiera no hubiera sido porque volvieron su mirada a Dios tienen situaciones se le presentan dificultades hay una señorita que conozco que en cuestiones de salud ella solo sufre de reflujo gástrico y otras cuantas persecuciones que tiene a nivel espiritual muchas situaciones que hay en su vida pero si no hubiese vuelto su mirada al señor ya yo hubiera rezado los nueve días de ella se hubiera muerto hace tiempo quiero ofrecer entonces esa este rosario con esa intención por las personas que se encuentran como ella entre ustedes quizás muchos por ahí que tienen una situación muy difícil pero por la vida de fe no se han muerto gracias a papá Dios que el señor le conceda su favor le alcance la liberación le alcance un resuello es decir como un descanso en esas tantas dificultades por la cual usted viene batallando desde hace tantos años la ascensión de Jesús al cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel ruega por nosotros tercer misterio glorioso la venida del Espíritu Santo quisiéramos que usted pudiera recibir en esta noche al menos un toquecito del Espíritu Santo de Dios si usted está enfermo para que se sane si está perturbado para que eso se vaya si está preocupado para que se vaya la preocupación si tiene persecución para que eso se aleje de su vida para que usted logre alcanzar algunas metas objetivos humanos o espirituales que hasta ahora no ha podido lograr con un toquecito de Espíritu Santo creo que es suficiente para que la vida suya sea transformada para gloria de papá Dios eso le pedimos al Señor que usted pueda recibir ese Espíritu Santo de Dios que le anime le devuelva el vigor y la fuerza le restablezca por completo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María Purísima sin pecado concebida María es Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi Señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor viva viva sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel ruega por nosotros y por el mundo entero amén cuarto misterio y nos vamos y nos vamos de rodillas la asunción de la virgen al cielo de rodilla de rodilla padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi Señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel ruega por nosotros y por el mundo entero amén ofrecemos este rosario por la misión para los los estados fundillos ay no los estados unidos para allá para Nueva York como decimos aquí el año próximo seguro seguro lugares que iremos si Dios lo permite Boston cuántos días no sabemos todavía con Érico cuántos días todavía no sabemos y mi casa mi tierra la tierra que me vio nacer Chicago Illinois indiscutiblemente volvemos para allá de nuevo cuántos días ahí sí puede ser que sea por lo menos tres días y estaremos compartiendo momentos de predica y oración como si fueran tipo retiro entre tardecita y noche allá en mi casa Chicago Illinois mi casa tiene un patio grande si la familia Carrillo me la está cuidando allá en Chicago Illinois entonces queremos ofrecer este rosario por ese próximo viaje quería hacerlo antes de Semana Santa pero creo que lo haremos después de Semana Santa si papá Dios lo permite los demás lugares ya veremos entonces cómo nos ponemos de acuerdo pero seguro seguro si Dios lo permite Boston Connecticut y Chicago Illinois por lo menos en Chicago serán tres días para comenzar puede ser que sean más pero ya veremos así es que cuando le avise la fecha después nos digan hermano no lo sabía porque lo avisamos con tiempo cuando contactemos con las personas que nos han hecho la invitación para ir a predicar a los distintos lugares donde iremos si papá Dios lo permite y es posible que esta esta misión sería orando por liberación en todas partes distintos temas de liberación donde quiera que vayamos es posible si Dios lo permite así es que oremos desde ahora ofrezcamos si pueden algún ayuno rosario algún momento de oración en su sacramentado alguna misa que usted participe aunque usted no apunte la oración en la misa pero en el momento de la consagración usted le pone al Señor esa intención de esa misión para los Estados Unidos si papá Dios lo permite pues compartiendo mensajes de la palabra del Señor orando en el nombre del Señor por allá así es que esa es la misión nuestra orar por esa misión que sería entonces después de posiblemente tengo que cuadrar bien la fecha para luego darle entonces la fecha correcta en el tiempo que será la coronación de la Virgen María en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos mi Señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve y a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo hijo tuyo nuestro Señor amén nos vamos al momento de la oración le recomendamos como siempre las personas que no pudieron participar del tema traten de participar de escucharlo de verlo cuando usted pueda pero nunca deje de escuchar un tema aunque no sea en vivo ni de la adoración a las 11 de la mañana ni del rosario en la noche lo ideal sería que pudiera participar del rosario entero pero a veces por cuestiones de tiempo sé que a usted se le hace difícil pero no deje de escuchar siempre el rosario aunque sea al otro día o a la semana cuando usted considere no deje de escuchar el tema señor derrama tu gracia en medio de nosotros ungenos bendícenos ayúdanos y auxílianos señor en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén Jesús no me sueltes Jesús no me dejes Jesús no me sueltes Jesús no me dejes sin ti nada soy sin ti a donde voy sin ti nada soy sin ti nada soy sin ti a donde voy jesús no me dejes Jesús no me sueltes mi buen señor mi buen Jesús amigo fiel escucha la plegaria y la oración de cada uno de estos hermanos señor muchos escribieron relacionado con el tema usted está hablando de mí porque se identificaron tanto con el tema señor que pareciera como si estuviéramos describiendo su vida pero otros tantos señor aunque no escribieron nada tal vez una petición una intención o simplemente se quedaron sin escribir en el momento del tema cada uno señor está padeciendo cada uno está sufriendo cada uno cada uno está malviviendo situaciones difíciles de su vida mi buen señor imploramos a ti por medio de san benito y la virgen maría con este santo rosario señor y ahora en este momentito de oración pidiéndote que escuches la palabra el llanto el latir del corazón el sufrimiento el llorar de estos hermanos que no le están pasando bien cuántos de ellos señor tienen infundido una duda en su interior en su mente y corazón unos saben de dónde viene el problema y otros no saben de dónde viene la dificultad pero si señor a esta hora reunidos como hermanos te pedimos que escuches la palabra de cada uno de ellos y repares en su plegaria señor atento tú como siempre lo eres atento a los gritos de auxilio en los que cada uno señor va expresándote y manifestándote su sentir mi buen señor repara en su plegaria repara señor señor jesús el daño que cada uno lleva interiormente repara el corazón que tal vez está dañado fallos fallando defectuoso mira señor como te suplican no sólo por la mañana o el mediodía en la tarde o en la noche suplicándote constantemente señor una ayuda y un auxilio mi buen señor escuchas tú la voz de aquellos que te invocan en toda hora del día en todo momento ante toda situación difícil tú nos vas a decir señores mateo 7 7 pidan y se les dará pero tú no dices que sólo pidan los que están en gracia y yo le daré simplemente tú dices pidan y se les dará es decir que los que comulgamos los que no comulgan los que se confiesan y los que no se confiesan también pueden pedir al señor alguna bendición algún favor y por la promesa que el señor hace en su palabra mateo 7 7 usted va a recibir del señor conforme a su voluntad cuanto esté pidiendo mi buen señor tú que escuchas la voz la súplica el ruego el lamento el llanto no tardes en auxiliar no tardes en socorrer no tardes en dar respuesta a estos hermanos que muchos de ellos languidecen de sufrimiento muchos de ellos señor ya no aguantan no resisten no soportan tantas situaciones muchos de ellos se están cayendo a pedazos por dentro de tanto sufrimiento sin encontrar con quien desahogarse sabemos mi buen señor que tú no eres un dios que ame el mal ni es el huésped el malvado sabemos señor que el quien es arrogante no resiste tu presencia nos damos cuenta que tú detestas a todos los malhechores y acabas con los labios mentirosos que al asesino y al hipócrita tú los aborreces pero entendemos señor que puede que nosotros no estemos sentados en el banquillo de los asesinos de los hipócritas de los mentirosos y de los malhechores sabemos mi buen señor que no somos santos sabemos que no somos mejor que un pan de agua con café por la mañana pero mi buen señor pedimos socorro y auxilio aclamamos a ti porque sentimos que ya no podemos más nos resistimos nos soportamos con las cargas de nuestra vida algunas que se van agregando y otras que nos van debilitando señor constantemente señor sabemos que tú tienes un cariño inmenso para con nosotros y por eso nos atrevemos a invocar a implorar esta oración pidiéndote auxilio en comunidad por el bienestar físico mental emocional espiritual de cada uno de nosotros y nuestros familiares por lo mucho que nos quieres nos atrevemos señor con más miedo que vergüenza como decimos popularmente a implorar unas plegarias ante tu grata presencia en esta hora nos atrevemos a ponernos de rodillas como postrándonos en tu templo mi buen señor llenos de respeto hacia ti llenos de respeto vuelvo y repito señor hacia ti por eso señor aunque muchos no puedan doblar sus rodillas pero doblan su corazón ante tu presencia por un grato respeto hacia ti señor presentándote sus necesidades mi buen señor guíanos con tu justicia mira que a veces andamos como chivos sin ley como ovejas que no tienen pastor guíanos señor con tu justicia y responde señor la oración que pedimos señor guíanos con tu justicia y responde incluso a nuestros adversarios señor tócalos el corazón para que lleguen a encontrarse contigo y a convertirse allana señor tu camino a nuestro paso para que no seamos piedra de tropiezo y no y no podamos tropezar con las dificultades en las que este mundo nos envuelve mi buen señor no hay firmeza en las palabras de aquellos que están maquinando hacernos daño por dentro ellos están llenos de malicia sepulcro abierto es su garganta y su lengua habla con halagos maliciosos trata los señor como culpables haz que fracasen sus planes y expulsalos señor porque están llenos de crímenes que se han revelado contra ti señor pero también se han revelado contra nosotros aún siendo inocentes que se alegren señor los que se acogen a ti gritarán alborzados por siempre los que tú proteges y disfrutarán señor en el amor de tu nombre tu señor que bendices al inocente y rodea como un escudo tu favor aquellos inocentes y desvalidos puede que no seamos inocentes nos declaramos culpables reconocemos nuestra culpa pero pedimos mi buen señor en esta hora que como un escudo tu favor esté rodeándonos es decir bendiciéndonos favoreciéndonos y protegiéndonos en todos los momentos de nuestra vida que como un escudo señor nos rodee tu favor para que ninguna inmundicia señor humana o espiritual pueda venir a destrozar aniquilar dañar dañar nuestra vida nuestros bienes o propiedad de nuestra familia y mucho menos dañar tus planes en la vida de cada uno de nosotros por eso señor y otras tantas situaciones más que se nos van presentando es que te pedimos que no nos sueltes que no nos dejes a ti que eres Dios tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús no me dejes Jesús no me sueltes entonces mañana usted sabe que la misa y adoración que se lleva a cabo cada jueves es a las seis de la mañana a veces la comienza a las seis y media aunque uno llegue temprano a transmitir porque muchas veces no están listos y a veces me han cogido el sueño en otras ocasiones también pero esta misa de mañana a las seis será la misa número dieciséis de las misas gregorianas la número dieciséis aproximadamente como a las diez hasta las diez de la mañana y de ahí pitoneamos para arrancamos para transmitir la adoración de lunes a viernes a las once de la mañana si Dios lo permite no sabemos si estaremos transmitiendo una misa mañana en la tarde a las seis como a veces no sabemos pero usted se conecta por si acaso les recuerdo oramos por la misión la primera misión dos mil veinticuatro que si Dios mediante queremos queríamos hacerlo antes de Semana Santa lo haremos después de Semana Santa después del Domingo de Resurrección seguro seguro iremos a Boston a Chicago Illinois y a Conérico hasta ahora seguro y es posible que vayamos a Paseig New Jersey por ahí por ahí entonces los demás lugares según nos vayan invitando así le estaremos diciendo estaremos compartiendo con ustedes según vayamos a recibir la invitación espero que puedan participar más personas en las actividades y tengo un requisito para los grupos si usted cree que no puede cumplir con ese requisito no me diga que vaya a su grupo porque entonces vamos a pasar trabajo todos usted y nosotros el requisito es el siguiente el grupo se reúne de ocho a diez y en las últimas media hora es que a veces le dan a uno para predicar y compartir el momento de oración pero se pasa que ahora viene fulano a hacer la oración del perdón que ahora viene fulano a hacer la oración la invocación del Espíritu Santo que ahora viene fulano a hacer esto que ahora viene fulano a lo otro y entre avisos y demás y que viene una persona y lee un salmo y dice dos palabras y se van a una canción y vuelve y lee un pedazo del salmo y otra palabra y otra canción entonces uno que va de otro país a predicar no primero uno no aprovecha el tiempo y ellos no aprovechan el tiempo con uno en un grupo de oración si usted puede organizar con la parroquia mire si el grupo suyo se reúne en tres gatitos como lo mencioné en uno de los lugares donde fui únase con la parroquia para que la mayor cantidad de personas aproveche un momento de predica y oración cuando uno está por allá le predicamos hasta a una gente a una persona si hay una a uno le predicamos si hay dos a dos le predicamos pero aprovechando el viaje que uno va de un país a otro con la misión de evangelizar de hablarle de Dios a la gente compartir momentos de predica y oración únase a la parroquia organicen bien avísenlo avísenlo organicen bien para que no vayan tres gatitos a un lugar ahora vamos hasta por una persona vamos eso no es problema pero uno va de un lugar a otro aprovechen la oportunidad y si no me van a dar la noche quizá no pase ni a decir adiós por ahí porque para que vine aquí a decir adiós y nos vemos no 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 porque entonces las cosas como que no se dan muy bien y a veces bueno situaciones que se dan usted tendrá sus requisitos pues entonces yo voy a poner los míos en esta ocasión voy a poner los míos porque a otras personas le dan el tiempo completo y no es que estamos en competencia pero a veces uno no puede desarrollar ni una predica bien no puede porque le dan un poco tiempo le dan muy poco tiempo entonces cuando avisemos ya usted sabe iremos a Chicago Illinois mi casa mi tierra por allá mi gente hermano usted no es de República Dominicana yo soy de toda parte no se preocupe si Dios permite iremos a Conérico y a Boston seguro seguro y ya luego estaremos diciendo los demás lugares donde estaremos y la fecha y todo así que vaya orando por esa misión señor bendícenos y que tu bendición descienda sobre nosotros como lo esperamos de ti por la intercesión de Santa Rosa de Lima San Benito Abad y el inmaculado corazón de la Santísima Bienaventurada y siempre Virgen María recibimos la bendición de Dios en el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo amén que la paz de Jesús esté con todos y cada uno de ustedes bendiciones buenas y santas noches para todos que amanezcan vivos bien sanos salvos felices contentos y dando brinquitos de alegría en el nombre del Señor buenas noches sin ti nada soy sin ti a donde voy sin ti nada soy sin ti a donde voy o do alegría o do alegría o do alegría y需 o do euch